Vámonos con las noticias. Creo que tú tienes ya ganas de decir esto, cabrón. En la Red Bull hubo robo, 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 güey. Güey, a ver, para empezar, vamos a lo primero, ¿no? Sí. Para mí, en los cuartos y final hubo un emparejamiento de Mecha contra Joiker. Sinceramente, como primera impresión, yo dije, Mecha va a ganar porque Mecha es alguien bien competitivo. Y bueno, ya empezamos con esa batalla y Mecha empezó muy desinflado, se trababa, no tenía muy buena adicción. A lo cual Joiker no desaprovechó, güey, y clavó todos los patrones, güey. Te lo juro, yo pensé y dije, cabrón, todos van a votar por Joiker, güey. A la hora de querer votar, todos votaron a Mecha menos un artista. Arcángel, Arcángel. ¡Maravilla! Pero lo curioso de esto es de que, güey, mucha gente se estaba quejando de que Arcángel iba a ser jurado. Porque dicen que Arcángel no estaba familiarizado con las batallas, que él no iba a saber cómo votar en los formatos, porque hubo un antecedente en el 2017. ¡Bravo, residente! ¡Qué raro que no la cagues, cabrón! En 2017, ese cabrón se chingó al Chuty, güey. Le votó a alguien de... No me acuerdo, creo que era de República Dominicana. Hizo que perdiera a Chuty. Y entonces todo el mundo dijo que Arcángel iba a hacer lo mismo, pero la ironía fue de que Arcángel fue el juez más acertado de la competencia. Y él fue el único que votó a Joiker. Que mucha gente anda diciendo como de... ¡Ay, es que Joiker recicló y le tiró repetidas! Mis huecos son tus ojos. Con todas esas repetidas, no compensa todas las veces en las que la cagó Mecha, güey. O sea, que Mecha no tiró bien, güey. ¿Ok? Ok. Pero bueno, como para resaltar eso, ¿no? O sea, Arcángel hizo un gran papel. Y luego el segundo robo, 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 para mí fue Asesino Chuty, güey. O sea, en el sentido de que, cabrón, para mí ya me olía raro, güey. O sea, que en la batalla, antes de que dieran la réplica de Chuty Asesino, para mí era totalmente de Asesino, güey. Pero se veía como si estuviera todo pactado, güey. Porque dieron la réplica y pusieron un beat épico, güey. De esos beats que dices, ¡Ay, güey! Esto a WoW tenía que sonar y estaba pautado para que pasara acá, güey. Pase eso, güey. Y obviamente la gente, o sea, yo siento que Asesino le afectó mucho que la gente gritaba o celebraba los patrones de Chuty. Entonces, de las cuatro barras que tiran, las primeras dos se perdían, güey. Y entonces eso al final del día, como juez, pues te afecta, güey. Y terminó, sí, la réplica sí la ganó justamente Chuty. Pero bueno, aquí estamos ante también de que, güey, posiblemente también Asesino ya se ha retirado de Red Bull. Porque yo no creo que Asesino, para empezar, vaya a competir a la nacional de Red Bull, güey. Justo. O sea, él es como de que, güey, todas las veces que estuvo compitiendo en las internacionales era porque tenía pase directo de que ganaba primer lugar o quedaba en tercer lugar. Y también yo creo que nadie va a llegar al papel de Mau, güey. No, no, no. O sea, güey, también de que, enhorabuena, que chingón de Chuty. Pero yo también lo veo esto como de que fue de que, ya, cabrón, ten, ten tu trofeo. Y también para que no haya tanta brecha entre Asesino y Chuty, porque es como el Messi y Ronaldo. Que también Chuty dejó en claro que quiere ir por el bicampeonato, güey. Y, güey, también esa es otra cosa. Y que la próxima Red Bull va a ser en España y muy posiblemente el bicampeonato va a ser para Chuty, güey, porque va a haber localía. Habrá que ver, la neta, no sé qué vaya a pasar. Pero lo que sí me gustaría también resaltar para darle un poco cierre al tema es de que, güey, Arcángel dijo casi una de las mejores experiencias de su vida haber sido juez en la Red Bull, güey. Qué cabrón. Ese está loquísimo, güey. Que lo hizo bastante bien, ¿no? Güey, lo hizo impecable, cabrón. Muy juzgado. Y le cerró el hocico a bastantes, güey. Sí. Y él, con West Cole, con el compa West Cole, le dijo así como de, no, la neta, es algo que me motivó mucho. Vi que hay muchos jóvenes que tienen bastante talento. Y está cabrón, güey. O sea, de hecho, eso también le sirve mucho al panorama del free, güey. Porque ya se estaba bajando durísimo, güey. Y de cierta manera, que un exponente tan legendario como Arcángel entre, güey, y pueda jalar más gente, qué mejor que eso. Sí. La neta. Yo también lo que diría es abajo la localía, ¿no? O sea, de que, cómo, o sea, si es... Por eso, déjame decirte que no fue tan... O sea, sí hubo localía en Colombia, obviamente, porque también en segundo lugar quedó Fat. Fat N, ¿no? Fat N, güey. Contra Chuti, güey. Y llegó lejos, obviamente, también de que el morrito le mete. Tiene, creo que 17, 16 años. Pero, pues, también el factor localía, como dices, pero no se vio tanto. O sea, sinceramente, la internacional anterior fue en México y estuvo cerda la localía, güey. ¿Neta? Sí, güey. O sea, güey, la localía siempre va a ser un factor que no lo vas a poder quitar nunca. O sea, tal vez es como el Estadio de los Tigres, como el volcán, que es este, ¿sabes? No, pero ahí son chiquiteses, güey. Ahí son chiquiteses, no me acuerdo. Ahí es donde va a perder el América el título. Mira, para empezar, ahí va a perder contra el Pumas, porque no creo que ni siquiera llegara. ¡Ay, vamos a ver! El Pumas juega en Ciudad Universitaria, no en el Volcán. Vamos a hacer algo. No, ya sé, pero la vuelta es en el Volcán, güey. Vamos a hacer una apuesta en cámara. Quiz dice que Tigres, o sea, va a ser la final Tigres-América. Yo digo que el Pumas le va a romper su puta. No, digo que Tigres va a ser campeón. No me importa contra quien pueda. No, no, pero tú cantaste que América... O sea, vamos a suponer un escenario donde va a ser América-Tigres. Sí. ¿Qué quieres apostar? ¿Eh? Pelo. No, no puedo. Llevo... Ya, Quiz, no seas luce. Yo me rompé por Bad Bunny, güey. Por gusto. ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres? ¿Qué estaría bien apostar? ¿Quieres apostar Milbaros? ¡Órale! ¡Ay, cabrón! ¿Nos pagan en este programa? Pues, güey, para terminar en la calle. Cayó el águila. ¿Milbaros? Sí, la final es Tigres-América. Y la gana... Y la gana Tigres. Y la gana América. Pero si no pasa nada en la final, nomás pasa uno, vale ver... Sí, sí. Nomás si en la final... Se cierra, se cierra, se cierra. Ya. En cámara. ¡Eh! ¿Y como extra? Producción corta en esta parte. Y como extra, tenemos que venir pintados al programa. No, no, ¿qué te pasa? No, Jersey. Jersey el que pierda, güey. ¡Órale! Si perdés a América, tú te pones uno de la... Te traigo mi Jersey de la América. Sí. Sí, tú te lo pones y si es Tigres... ¡Ándale! ¡Cerrado! Además de esa Milpa, güey. Además de los Milbaros. ¡Qué locura, güey! ¡Órale!